Música Bueno, hola colegas, acá estamos de vuelta al Remember Me con el capítulo... Primero que nada es episodio, no el capítulo, el 4 supongo, o 3 ya no sé ni cuál es, creo que era el 3 Y bueno, como ven, estamos parada, no sé si tienen los sonidos exactos creo Episodio 3, sí Bueno, episodio, ya digo opciones, sonido, o sea lo tiene normal, bueno Como ven, recuerda que yo a este le había dicho que lo había cancelado a este Let's Play Y bueno, pero yo lo había cancelado porque supuestamente creí que el juego tenía 17 capítulos Con lo cual me dijeron que después no, que el juego tiene 8 capítulos, me lo aclararon Me busqué información bien y sí, el juego tiene 8 episodios nada más Yo pensé que tenía más porque vi una guía que estaba para la mierda, o sea estaba re mal Porque decía capítulo 16, capítulo 17, no parte ni nada Y encima el tipo cada vez que iniciaba el video decía Hola, bienvenido al capítulo 17, el hijo de puta decía así O sea que yo calculé que tenía tantos capítulos, o sea que el tipo no sabe ni qué es un capítulo, qué es una parte, nada O sea, cualquier cosa estaba diciendo, pero bueno El juego tiene 8 episodios, o sea 8 capítulos nada más, de como 40-50 minutos cada episodio Así que sí lo voy a acabar porque no quiero cancelarlo al pedo O sea ya que me grabé como 2 episodios, el episodio 0, el 1 y el 2 Me voy a grabar los que restan y ya, lo acabo O sea, no lo quiero cancelar, ya lo empecé y no lo voy a cancelar al pedo Porque creí que tenía más capítulos de lo normal Así que me descargué todo el juego de vuelta y acá lo tengo Por suerte el save lo tenía guardado, por suerte, así que bueno Vamos a poner, cargar episodio Episodio 3, alta tensión barra salida profunda Vamos Apuesto que no lo pueden creer, pero sí, acá estamos de vuelta en Remember Me Vamos a ver, normal Y por cierto, bueno, lo voy a decir después de que marco el video este Si cierras la puerta a todo lo de errores, la verdad se quedará afuera Rabindranathar Tagore Rabindranathar Tagore Tagore Tazagore o Tome X Amnesio me recordó El anime, bueno Con los códigos del arquitecto que robé Ed saboteó la presa de Saint-Michel Inundando la confocanta Saint-Michel Según él, solo fue la guinda para aquellos que solo se preocupaban de su propio confort ¿Por qué hice lo que me pidió? Podría haber dejado la ciudad Haberme inventado una nueva vida en otra parte Pero quería volver como enemigo público número uno ¿Era parte de lo que soy? ¿Será Ed el que le habrá borrado la memoria? ¿Será Ed el que le habrá borrado la memoria con los parias del Slam 404? ¿O les han condenado mis actos a sufrir aún más? Solo un militante cree que los fines siempre justifican los medios Ed me ha dicho que mi memoria se ha conservado en la fortaleza de la Bastilla desde mi condena Debo ir allí y recuperar mi verdadero yo El único modo de entrar en la Bastilla es con los recuerdos de Johnny Green Thief Un pintoresco excedente del Slam 404 El problema es que nadie sabe quién es realmente o dónde se esconde ¿Dónde carajo estaremos ahí caminando en el lugar ese? Episodio 3 Y bueno Alta tensión, salida profunda Vamos a continuar con esto Está el episodio 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 Falta en todo eso Vamos como a la mitad del juego Esto podría decir casi Bueno, un poquito menos de la mitad del juego O ahora sí quiero al menos llegar a la mitad ahora Cumbres del Slam 404 Tan lindo el... Como es el ambiente O sea, el dibujo así de los lugares está bien hecho Mierda Ah, es cierto que habíamos destrozado al tipo, al grandote ese Seguramente nos encontraremos después con el grandote ese Tommy Tommy te puede ayudar a entrar en la Bastilla Tommy Y vuelve a su bar ¿Y no podía haberlo hecho esta mañana cuando estaba allí? Nos tuvimos que drenar los niveles inferiores del Slam 404 Lo tienes todo bien planeado, ¿no? ¿Quién será ese? Regresa Licking Brain Al bar Ok, bueno, antes de continuar Quería decir que esto seguramente lo voy a subir después de... De lo que le voy a decir Así que no importa, no lo estoy espalhando nada Que empecé con... Con pues el Let's Play del Portal Prelude Que es un mod del Portal 1 Que cuenta los inicios de Aperture Science O sea, es como el prólogo del juego Y... Aparte de eso, bueno, acabé con el Ana Extended Edition Que eso no sé si todavía lo habré subido todo hasta la final Eh... ¿Qué más? Renudé con este, voy a tratar de... De avanzar lo más que pueda El Hydrofobia Prophesy ya lo terminé No sé cuándo subiré el final Y bueno, estoy avanzando con bastante Quiero grabar también el Despair 3 Que no grabo hace tiempo Eh... Que quiero grabar por menos un capítulo más Que los capítulos son largos Son misiones opcionales y todo Y aparte quiero empezar con otro No Let's Play Que es cortito también Que no sé cuándo lo voy a hacer Cuando... Acabe con alguno Pots that power Bien, vamos Van a mercado Carrocería y pintura Mirá, ahí arman a la robot Mirá, pues suene fijo Todo a un ecu Lo atendemos con una sonrisa ¿Y quién me atiende con la sonrisa? Hola, robot Me gustaría tener un robot Un robot prostit... Eh, ahora... ¡Oh! ¿Qué haces ahí? ¿Taría bueno que tenga... No, no, no ¿Qué es esto? Usa el spammer Para forzar la cerradura de la puerta Pulsa shift izquierdo Para apuntar Y botón... Ah, te refieres a eso ¿Y esto qué mierda? ¿Dónde está eso? Por acá, ¿no? ¡Largo! ¡Largo! Mija de puta No te puedo mover Por acá creo que estaba Hay algo rojo Acá ya vine Tendré que estar por acá ¿No puedo pasar por el otro lado? Nada de ocupas Sí, me refiero a ti Che, ¿qué onda? ¿No puedo pasar por allá? Bueno Shift Toma ¡Eh! Cayó un tipo No lo había ni visto ¿Qué mierda es eso? ¿Una mano? Los Scarmage son parásito Que se alimenta de transferencia de memoria Escucha sus sonidos Con la atención Para localizarlos Y disparales con el spammer Para conseguir una bonificación De PMP Las cosas No han ido bien Por aquí Toma Toma Sí que se murieron ¿Eh? Edge Actual amiguita Actual amiguita Oh Se ha atribuido este infame acto de sabotaje El chapucero arresto de la perversa ladrona de memoria Neely Errorista de la perversa ladrona de memoria ¿Qué? 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 ¿Qué es esa mierda? Bueno Vamos a ver Diario Información de enemigos Historia de Neo París La aparición de los leepers La mayoría de los espectadores Mira toda la perversa ladrona de memoria Mira toda esta mierda Sí que tiene muchos días luego esto Me recuerda a Lana Me cago Bueno ahí lo que tienen Si lo quieren leer Lo pueden poner pausa Y lo pueden ver Vamos No me acuerdo de los combos No me acuerdo de una mierda Las cajas ni me interesan agarrarla No me toques ¿Qué está hablando? Ah ¿Será lo de allá abajo? Oh Mira ahí está el cosito Hay un nuevo combo disponible En el laboratorio de combo Pulsa tapa Me cago en el combo de mierda Oh Sí Eh Potencia Regeneración Potencia Y que onda No puedo meter nada Vale a la mierda Ahí está bien Pero ahora no me importa Agarra el cosito No lo puedo agarrar ahora Cago Toma Sal Ouch Sal 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 Me acorralaron acá en un costado Toma 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 Mierda Tengo bastante vida ahora Maldito No me acuerdo ni como se usaba el ataque de electricidad No me acuerdo una mierda Uy Ese calor Toma Te meto 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 Le estoy dando Le estoy dando pero con todo Tan de piedra sos Mierda Un humano no se banca tanto Bueno Bien que esa cosa no es humana Pero Uy Pobre Lo hicieron mierda Este Peligro 966 Grado Toma Que hago con C Miros Hacia los Me gusta como es el ambiente Las luces Las cucarachas Vamos El agua Ojo a visor La muerte está vacía Me dijo Morite mierda Son robots Ah Ahí se está moviendo La manita Fubar La puedo fubar Oye te quiero fubar Derrame de aceite Ah Derrame de aceite Mierda Che Es re tétrico Esto parece en muñecas Sensores ópticos Averiados Parecen Muñecas Abrir Listo A ver Bienvenidos a Y te lo conto primero Tus noticias Silencio Ok Vení Ay No lo puedo apuntar Y luego volver al bar Todavía No sé ni por dónde Mierda está el bar Igual no hay mucha exploración O sea Todo recto Palomas Mira las buenas texturas Que tienen las palomas Sé que mierda Se va a poner a ver las palomas Pero a mí me gustan No Por dónde mierda estoy Estoy Kevina is waiting for Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No es calavera Mierda ¿En serio? Bits A ver que No necesito ni aclarar Que es esto Se dan cuenta Que las robots Uy yo quiero una de esas Hola Me pregunto ¿Cómo te satisfaz? Nada ¿Qué harán para satisfacerte? Un dado Lindo graffiti Ok Acá me van a atacar ¿Y esto? Uy Soy el remedio Mierda No Oye Ya me saltó Encima de una Vos Vas a ser el primero Ok Vale Ya Dispara A la hora Que cuelgan En la pared De spam Con el izquierdo Roto para disparar Toma Con un mi arma Te haré mierda Ah Le tenía que haber pegado De acá Dame tu rostro Me dijo O sea mierda Sé que soy bonita Pero tampoco Para arrancarme el rostro Dame tu rostro Estarán como Lo de la La matanza de Teja Que usan Una máscara humana Viste De rostro Un rostro humano De máscara Todo el revés Dije Oh Cuidado Que viene el grandote Ah mi metralleta De golpe Mi metralla Oh Los que me pegó Como mierda Era para hacer el Ah mira Ahí está Furia del Shenzhen Orale Mierda Toma 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 Que tengo para todos Uy mira Dios No mi vida Cucha Me dijo Cucha Y andan volando Por todos los techos Que patada Que le di Ven Toma Ah Cólera Uy Ah Guarda Toma Se te fue el poder Y ahora que Cubrite Todo lo que quieras Maldita basura Ole Oh Como te Te lo hizo Pegarme No 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 le hago una mierda Eh Ahora es que una cucaracha Un mosquito Que le está pegando Ah Toma Te la di Listo Ahora si Y esto Que esto Ah El graffiti del dado Eso no estaba por acá Si ahí arriba Como mierda Llego allá Pawnship Persiana Ah Ahí está Vamos 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 por el cartel Eh Para 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 Pasa 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 Puedo ir por allá Como me soltaba No recuerdo Como me soltaba Bueno Ya 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 Capté Eh Puedo irme por allá ¿Verdad? Como subo por ahí Che Pero Me dice que ahí Algo Y arriba Y quiero subir A ver Por el lado Era que me decía Que había Habido algo Pero ¿Cómo subo? Bueno La mierda No me importa Vámonos Fue Atletica De todo De una Ahora Antes Cuando lo quería Antes Cuando lo quería Hacer Me salía Todo así Relento En el otro De una Soy Spider-Man Soy Completamente Rápida Suéltate Listo Tontontoratán Tontoratán 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 Jax Ese anuncio Lo he oído Antes Es una buena señal Significa que tu memoria central Resistió el tratamiento Tontoratán 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 A sus hijos A sus hijos A sus hijos Les encanta Yaxa Lugares de interés De neoparís No, no, no Estado Diario Acá Lugares de interés De neoparís Solom 404 Si lo quieren ver Y este creo yo lo hemos visto Bueno, no me acuerdo Pero bueno Lo paso también Por si a alguien le interesa Cosa que nadie le interesa Dudo que a alguien le interese Poner a salir Pero bueno ¿Qué fue eso? ¿Qué? Creo que vi algo ahí salir Escuché un Yaa Y alguien golpeó Ay, acá va a haber un Un ataque A ver No, no, no Para, para, para Salta Qué grande lugar Yo sabía que a mí Iban a atacar hijos de Pumas Au Uh, mira todos los que son Me cago Ah, unos negros Ah, toma Una cosa que no No me atrae mucho El juego Es La pelea Se vuelve muy repetitiva Y tediosa O sea Son combos 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 Lindo Lo de Tener un montón de combos Ahí para vos poder Inventártelos y todo Pero sí Al fin y al cabo Es lo mismo O sea Golpe, patada Golpe, patada Patada, golpe Patada, golpe O sea La misma mierda No importa Que tanto lo customices No tiene tanto Combo así como un Devil May Cry Se podría decir Y por cierto Yo hace tiempo Que tengo ganas de grabar Un Devil May Cry Me gustaría grabar El 3 Algún día Que es uno de mis juegos Favoritos Me encantaría grabar El 3 En algún momento Una vez traté Pero no No sé por qué Mierda No me lo tomaba El fraps Y no podía grabarlo Uy No me lo tomaba El fraps Y no podía grabarlo Pero algún otro día Trataré con más Con más Entusiasmo Que sé yo No sé No sé Veré como mierda Lo grabo Con Camtasia No sé De alguna manera Veré Pero Por ahora Yo tengo bastantes Acumulados Y otros que quiero empezar Toma Toma Al menos me puedo Ahorrar el tiempo Para hablar ¿Qué? Pulsa para que se da Menú de Sensen ¿Por qué? Hay un nuevo tipo Y me venís a joder Ahora mientras que estoy en esto Una present de cadena Adquiere doble efecto De la present anterior El combo Los present de cadena Son poco comunes Y son muy potentes Elijan con cuidado Dónde colocarnos Recuerda también Que cuanto más lejos Coloques un present de combo Mayor será su efecto Ese también es el caso Con los present de cadena Ahora uso un nuevo present Para crear un combo Cuanto más le aloces El combo Mayor será Sí, sí, sí Callate Aquí Ahí está Bien Ahora Acá ¿Qué más le podemos meter? Lo encadenamos Y si lo sigo encadenando ¿Qué pasará? 120 ¡Wow! Súper encadenado Ok, listo La mierda No creo que me salga nunca Ese combo re largo ¿Viste? No sé ni cómo es Para sacarlo Pero bueno Golpe, golpe Golpe, golpe Mirá, este más de tres No me he sacado No, mirá Quién vino ahí ¡Uy! Mirá, salió Salió, salió Sí, me funcionó Aunque no salieron los tres Pero salieron dos Che, me cago Mirá todos los que hay Mierda Bájate de ahí, mono ¡Uy, no! Darle al más fuerte Es un gran error Oh, oh Mierda Necesito recuperar mi vida Cólera ¡Cólera, no! La con ¡Ah! ¿Cómo mierda Me recuperaba energía? No tengo ni puta idea Yo solamente voy a pegar golpes ¡Oh! Ok, ya me está yendo Para la mierda ¡Escupe! Me dijo Bueno Furia del semen Eh, digo nada Me va a matar ¿Cómo el carajo Para regenerarme? No tengo ni idea Cómo era Pero mierda Che Si todos te odian Vení, nano Vení, nano Tomá, te cagué Me quería saltar Y te vi en el aire ¿Y ahora qué? Ah, me desbloqueó uno Sinceramente no me importa Yo voy bien con esto Vení Te voy a dar Con la furia Del sen Del sen Casi me confundo De vuelta Te voy a dar Sen sen En toda la cara Tomá Te piso la cara Y ahora qué mierda ¿Dónde tengo que ir? Ya está todo el edificio Quemando Se me sale humo Ah, mira escalera Vamos Wow A la grúa A la mierda A la mierda Es lindo el panorama ¿No? El mapa Sí Está bonito Bien ¿Qué es esto? No me interesa Agarrarlo La verdad Mirá Se me trajo un poquito ¿Dónde carajo Estamos metiéndonos? Creí que me iban a atacar Es una bomba Lo que se hace por acá Tommy Bajo la pastilla Creí que dijo Ok, voy a entrar Ok, veamos Peligro Mil y cuarenta Y algo De grado Mierda Oh, mirá Lo encontré El pedo Ah, no Memories Y el sensor Oratorio Como no Diario Memories Acá Recuerdos Primer accidente No sé qué La filosofía De Charles Carter ¿Quién carajo Le importa? No sé Ni quién es el tipo Y qué mierda Me importa O sea Qué sé yo Como que digas La filosofía De Buda O sea que Charles Cartier Well No sé quién es La grúa No Estuvo cerca Vamos Sube Sube Pobres robots Están tirados Por todas partes ¿Qué pasó acá? Qué mierda Es eso Un lípera Un lípera ¿Qué era esa cosa? Un fantasma Parecía transparente Parecía transparente Mirá Parece transparente Te veo Cabrón Ya no te veo Hijo de Oye tú Oye tú Mierda ¿Dónde te metiste? Estaba atrás mío Estaba atrás mío Lo vieron ¿No? El hijo de su puta madre Estaba atrás mío Me voy Uy Acá va a haber Una boss fight Será contra el invisible ¿No? ¿Qué mierda Es esa cosa? Parece un zombie No sé ¿Qué carajo? Está desnudo Encima está desnudo Es un smegol Pero más grande Uuuu Me está jodiendo Ay genial Me van a matar Che Mirá Mi vida es una mierda Y encima Que estas cosas Atacan Sin que yo vea De dónde Foco Au Por el poder Del semen Eh digo Del shensen Toma Listo Hijos de puta Concha su madre Y encima de la